En este tema, como en muchos otros, nosotros somos distintos a ellos. Ellos abandonan a las víctimas del delito. Ellos alientan las barras bravas. Ellos menosprecian la fuerza de seguridad. Ellos descuidan las fronteras y por ahí nos entró la droga. Y ellos transforman la justicia, como decía Espera, en una puerta giratoria donde los delincuentes nunca quedan. Cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete, llegamos a importar 20.000 kilos de fedrina por año. Hoy importamos 20. Esos 20.000 kilos han servido para producir droga y transformarnos en un productor de narcotráfico internacional. Nosotros no transamos con la droga, entonces dejamos de ser un exportador importante de droga a Europa. Así son ellos. No van a cambiar. Esta es su política de seguridad.